Buenas noches para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto con nuestra compañera Indira López en el Palacio de Miraflores. Adelante Indira. Así es, gracias Barry por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde continúa la intensa agenda de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19 y a esta hora el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, doctor Jorge Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, a sus mujeres y hombres de bien. Como ya es habitual en las pantallas de televisión y en las emisoras de radio de toda Venezuela, al haber culminado, como acaba de culminar, la reunión de la Comisión Presidencial para la Prevención y el Combate de la Pandemia por COVID-19, nos dirigimos al país a fin de rendir el boletín correspondiente. Me voy a permitir sacarme el tapabocas para poder conversar brevemente con ustedes, recordando nuevamente la importancia, la necesidad, lo que significa para prevenir la transmisión persona a persona, que es la forma más importante de contagio que existe por COVID-19, del uso de la mascarilla, del uso del tapabocas. Queremos comenzar dándole en nombre del Presidente Nicolás Maduro una felicitación a todo el pueblo de Venezuela, especialmente a las madres de Venezuela, a los padres, a los representantes, y a nuestras niñas y a nuestros niños. Porque ayer, en la jornada de flexibilización de la cuarentena que diseñó el Presidente Maduro, para que nuestras niñas y niños que habían estado y que han estado en una cuarentena radical, pero voluntaria, en sus hogares para protegerse de la infección por COVID-19, pues, respetando y cuidando una serie de normas que nos permitían cuidar a nuestras niñas y a nuestros niños, aún estando en las zonas cercanas a su casa, pues, que pudieran salir ayer domingo, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Es un espíritu cívico de colaboración y de solidaridad que tiene el pueblo de Venezuela. Veíamos a nuestras niñas y a nuestros niños, todas y todos, con su tapabocas. Veíamos a los padres, a las madres, acompañando a sus hijos, a sus representados, guardando una distancia entre niños de familias diferentes de al menos dos metros. Veíamos que se cumplieron cabalmente todas las especificaciones que se dieron para que esta salida de niñas y niños pudiera hacerse sin ningún tipo de riesgo. Y hoy, el ejemplo al mundo entero lo dieron nuestras abuelas y nuestros abuelos. También, en una jornada de flexibilización de la cuarentena, para que salieran a tomar sol, para que salieran a estirar las piernas, a caminar un rato, nuestras abuelas y abuelas, las personas mayores de 60 años de edad, pudieron salir de sus residencias a las zonas cercanas a su vivienda y poder caminar. También, notamos, vimos que el 100% con el uso del tapabocas, estableciendo la distancia necesaria para evitar un contacto inadecuado que generara algún riesgo de infección. Y, sinceramente, más allá de las matrices mediáticas y de la guerra psicológica, nuestras abuelas, nuestros abuelos, los padres, los representantes y nuestras niñas y niños han dado un ejemplo al mundo de cómo se combate con solidaridad, con disciplina, con entereza, con cumplimiento de las normas que son normas de protección para todas y para todos una pandemia de proporciones tan atroces como es la pandemia de COVID-19. Así que, felicitaciones en nombre del presidente Maduro, felicitaciones en nombre de la Comisión Presidencial para el Combate a la Pandemia por COVID-19, a todas y a todos este pueblo de Venezuela. Y esperen que en los próximos días el presidente Maduro informará, diseñada, el nuevo procedimiento de flexibilización de la cuarentena, cuáles van a ser los días y las horas y los rangos de edad en el cual se ejercerá, se desarrollará esa flexibilización de la cuarentena. Como es necesario y habitual ya comunicarle al pueblo de Venezuela en tiempo real, para el día de hoy, 27 de abril del año 2020, se registran en las últimas 24 horas cuatro nuevos casos, cuatro nuevas personas infectadas por COVID-19. Se trata de dos personas del sexo masculino y dos personas del sexo femenino. Una persona menor de edad, de nueve años de edad, infectado desde el punto de vista comunitario por el foco de la Academia de Béisbol de la zona de Pedro González en el estado de Nueva Esparta. Otra persona, y vamos a hablar un poco de estos casos, que estuvo de viaje en el mes de febrero en República Dominicana, pero que también visitó la Academia de Béisbol en Pedro González en el municipio de Gómez. Y dos personas, una del municipio de Caroní y otra del estado de Anzuategui, pero que provienen del nuevo epicentro de la pandemia en Sudamérica, como es el caso de Brasil. Hablemos un poco de los casos. Había dicho que había un menor de edad, masculino, de nueve años de edad, que es familiar de una de las personas, de los funcionarios militares, de la Guardia Costera, que fueron contagiados por los jóvenes y los trabajadores de la Academia de Béisbol situada allí en Pedro González. El niño está actualmente asintomático y está ingresado en un hospital Sentinela allí en el estado Nueva Esparta. El segundo caso es un masculino de 17 años de edad. Es el que le decía que en los primeros días de febrero estuvo de viaje en República Dominicana porque en esa oportunidad fue firmado como pitcher de un importante equipo de Grandes Ligas. Un importante equipo de Grandes Ligas firmó a este muchacho porque es un gran prospecto como lanzador y en consecuencia viajó a la República Dominicana. Pero también refiere a este muchacho, joven prospecto, que estuvo visitando a la Academia de Béisbol donde surge este foco del municipio de Gómez en el estado de Nueva Esparta y es probable que o se infectó en el viaje que realizó a República Dominicana o se contagió en la Academia de Béisbol en Pedro González. Está en este momento asintomático, igual fue trasladado e ingresado en un hospital y está recibiendo tratamiento con cloroquina. Los otros dos casos nos llaman a tener más cuidado y prenden nuestras alarmas en el sur del país. Nos referimos a dos casos importados de Brasil. Brasil, cuyo crecimiento exponencial de casos es la consecuencia directa de la irresponsabilidad del que ejerce como jefe de estado en la hermana República, en nuestro vecino del sur. El crecimiento de Brasil se ha mantenido de manera exponencial, el crecimiento de casos por COVID-19 y hemos visto escenas realmente estantescas de fosas comunes en Manaos, de fosas comunes en el norte de Brasil. Y como bien señalaba ayer el presidente Maduro, en la comparecencia que tuvo cuando terminó la reunión de la comisión presidencial y la videoconferencia con los gobernadores, debemos tener cuidado con las personas, los con nacionales que regresen a Venezuela desde Brasil. Una de ellas, femenina de 18 años de edad, estudiante, que estuvo en Manaos y que regresó el día 20 de abril a Venezuela, tenía, estaba sintomática, tenía síntomas y se le realizó por ser viajera internacional y por ser y por tener síntomas, se le hizo la prueba de PCR que ha resultado positiva el día de hoy. Actualmente, cuando ingresó con síntomas, actualmente está asintomática. En todo caso, fue ingresada en un hospital en el municipio de Caroní y se inició tratamiento con cloroquina. El siguiente caso es también una femenina, que procede del estado Anzuategui, de Aragua, de Barcelona. Es estudiante también y viajó a la localidad de Paracaima, en Brasil. Ingresó el día 20 a Venezuela por el estado Bolívar. Se le realiza PCR, aun cuando estaba asintomática, se le realizó la prueba de diagnóstica, porque era una viajera internacional de una zona profundamente endémica en este momento, con un crecimiento exponencial de casos, como es Brasil, y resultó positiva hoy, 27 de abril. Se encuentra asintomática, está ingresada en un hospital en Caroní y se inició tratamiento con cloroquina. Por eso es muy importante, fíjense que los casos que estamos presentando hoy, dos provienen del foco de Nueva Esparta, del foco de Pedro González, es decir, dos son producto de la avaricia, dos son producto de la irresponsabilidad de un dueño de una academia de béisbol, que por el interés climatístico la mantuvo abierta y ha generado que se convierta en este momento, Nueva Esparta, como el estado del país con el mayor número de casos activos. Y dos son con nacionales, son compatriotas venezolanas, que regresaban a su patria desde Brasil y que traían la infección de un país donde van a seguir creciendo los casos y donde vamos a seguir viendo escenas realmente peligrosas desde el punto de vista de la infección por COVID-19. En resumen, al día de hoy tenemos 329 casos, es importante señalar que ha aumentado el número de pacientes recuperados, 142 pacientes recuperados, tenemos un 43,2% del total de pacientes recuperados, tenemos 89 pacientes ingresados en hospitales, tengan síntomas o no, el presidente Maduro tomó la decisión de ingresar a todos los pacientes que resultaran positivos para COVID-19, tuvieran o no tuvieran síntomas. Y fíjense cómo ha sido de efectiva la medida, porque ha disminuido de manera importante los contagios intrafamiliares. A pesar de que en otros países del mundo han experimentado con el aislamiento en los propios domicilios de las personas infectadas con COVID-19, también hemos visto reportes donde se notaban familias enteras infectadas, contagiadas por un familiar que supuestamente estaba aislado en una vivienda. Desde que se tomó la decisión de que todas y todos debían ir a un centro hospitalario para ser ingresados, han disminuido de manera importante los casos intrafamiliares. En centro de diagnóstico integral 64 personas, en clínicas privadas 24 personas, y lamentablemente tenemos que reportar el fallecimiento de 10 compatriotas venezolanos producto de la infección por COVID-19. Otro elemento muy importante es que mantenemos tres personas todavía en estado muy delicado ingresados en unidades de cuidados intensivos, pero estamos bien pendientes, haciendo un seguimiento diario de esos casos y hacemos votos por la mejoría de estos compatriotas que luchan por su vida en estos momentos en una unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la fecha del diagnóstico, fíjense cómo se nota como una especie de curva, de olas que se están creando. La primera ola se refiere a los primeros tiempos en que fue hecho, los primeros diagnósticos, la mayoría de ellos eran personas que provenían de viajes de España, de Colombia, de República Dominicana, de Estados Unidos y de Norteamérica, y luego empiezan a bajar el número de casos y aparecen unos picos importantes hacia los días 17, 18 y 19 de abril, que se refieren principalmente al foco de Pedro González y al foco de Maneiro en el estado Nueva Esparta. En este momento también empiezan a bajar el número de nuevos casos y los casos que están apareciendo, la gran mayoría de ellos provienen de tres focos principales. Uno, Nueva Esparta, Pedro González. Dos, con nacionales que regresan de Colombia, que también tienen una situación gravísima de infección, con un subregistro de pacientes reportados, con un subregistro de defunciones y que desde el día de hoy empieza de manera irresponsable el gobierno de Iván Duque a flexibilizar, sucumbió a las presiones de la oligarquía colombiana y va a empezar a flexibilizarse la cuarentena allá en Colombia. Así que no queda más remedio que esperar un crecimiento del número de casos en Colombia. Y a otro tanto en Brasil, donde Jair Bolsonaro en ningún momento ha planteado que la población respete una cuarentena, que es el único mecanismo que ha demostrado la posibilidad de aplanar la curva de contagio. Así que Venezuela está asediada por sus dos vecinos, por el vecino de Occidente, en el caso de Colombia, y por el vecino del sur, en el caso de Brasil. Así que todos estos casos que estamos viendo ahorita en el mes de abril se refieren de manera principal a esos focos. Eso no quiere decir que no estemos atendiendo todo el país, que no estemos visitando viviendas en todo el país. Solamente señalar que hay focos a los que estamos prestando especial atención. Tenemos un laboratorio especial para hacer diagnóstico en la frontera con Colombia y estamos activando todos los protocolos de cuarentena a las personas que ingresen por el sur por Brasil. En cuanto al estado de procedencia del caso, ya las había mencionado, fíjense que Miranda se mantuvo por mucho tiempo como el primer estado con el número de casos, pero ya ha sido superado por el estado de Nueva Esparta. Además, más del 48%, más del 60% de las personas de Miranda, como fueron los primeros casos, ya se encuentran completamente recuperados. No así en el caso de Nueva Esparta. En Nueva Esparta tenemos 99%, nos falta un caso para llegar a la centena de casos activos. Luego están los focos que se presentaron al estado de Aragua con 30. Ayer tuvimos un caso del estado de Aragua, distrito capital con 31, estado de La Guaira con 14, estado de Táchira con 8, estado de Trujillo con 7, del ingreso fronterizo por parte de Colombia y por parte de Brasil 9 nuevos casos, 7 casos en Barina y luego el estado Zulia con 4 casos, el estado Lara con 5 casos, y luego tenemos estados como Anzuategui con 3, Apure con 1, Bolívar con 3, Cogedes con 1, Falcón con 2, Huarico con 2, Los Roques con 4, Mérida con 1, Monagas con 1, Portuguesa con 4, Sucre con 2, Yaracuy con 2 casos cada uno de esos estados. Respecto al rango de edad, el rango de edad que habíamos tenido una gran mayoría de personas positivas entre los 30 y los 60 años de edad, se desplaza hacia la izquierda y ahora la gran mayoría de los casos que tenemos por COVID-19 están entre los 20 y los 50 años. Esto es porque el foco de Pedro González tiró la curva hacia la izquierda, es decir, hay mayor número de jóvenes infectados en Venezuela que en la casuística, en el resto del mundo y también la gran mayoría de los viajeros que han resultado positivos, los que vienen de Brasil, los que vienen de Colombia, son personas jóvenes, son personas que se encuentran en la segunda o en la tercera década de la vida. Es importante este número, Venezuela se encuentra entre los países del mundo con el mayor porcentaje de pacientes recuperados estando aún la epidemia en evolución. 142 personas recuperadas, 43,2% y fíjense que si ven esta parte de la curva podemos notar que en los últimos días, desde el 21 de abril, estamos teniendo un número casi constante de personas que se han recuperado, que se han mantenido asintomáticas y que han resultado negativas a las pruebas con PCR. 5 el 21 de abril, 4 el 23 de abril, 2 el 24, 4 el 25, 5 el 26 y 5 el 27. Esa es una buena noticia, tenemos un porcentaje muy importante de personas recuperadas porque los abordamos temprano, apenas, incluso estando asintomáticos, se hizo el diagnóstico, pero además después de ser abordado, inmediatamente fueron atendidos con la terapéutica, con la cloroquina, si lo necesitaba, si necesitaba algún tipo de antiviral que Venezuela cuenta con ellos para hacerlo, la hospitalización, el ingreso en algún centro hospitalario o en algún CDI y bueno, luego las pruebas diagnósticas y luego las pruebas para dar de alta. En cuanto a los recuperados por el Estado, se los decía, Miranda se convierte en el Estado del país con mayor número de recuperados, con 58 recuperados, Capital con 20, Aragua con 16, La Guaira con 12, Nueva Esparta ya tiene 5 personas recuperadas, y el resto del país comparten uno o dos casos de pacientes recuperados. En cuanto al sexo, 182 hombres, 147 mujeres, se mantiene la tendencia mundial de que afecta más a los hombres que a las personas del sexo femenino, ya que está una de las claves de la respuesta oportuna que ha tenido el pueblo de Venezuela y el gobierno bolivariano en la atención de la pandemia. 18, faltan pocas personas para responder, ojalá lleguemos a esa cifra hoy en la noche, para que 19 millones de personas hayan respondido. Hasta este momento han respondido a la encuesta del sistema patria, 18 millones, 988,616, y esta es una encuesta de telemedicina, es una encuesta donde la persona se hace un autoexamen y expresa a través de la encuesta si presenta algún tipo de síntoma, pero no nos quedamos allí, en otros países del mundo ya están empezando a experimentar con este tipo de esquema, son muchos menores las respuestas, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, decía hace unos días que habían tenido un millón de respuestas, nosotros ya nos estamos acercando a los 19 millones de respuestas, pero muchas veces la gente se queda solamente en el autoexamen y después del autoexamen decide la persona si va o si no va a un centro para recibir algún tipo de atención. No, nosotros definimos que deben visitarse las personas casa por casa, así tenemos 192.114 personas a visitar, de las cuales ya se han visitado casi todas, 191.035 y cuando alguna persona ha presentado algún tipo de síntoma viral, los atendemos, les hacemos pruebas rápidas, son 23.000 personas que presentaron síntomas gripales diversos y tenemos un ejército de 12.464 personas que van casa por casa, caserío por caserío, barrio por barrio, ciudad por ciudad visitando a todo el pueblo de Venezuela. Luego les voy a mostrar unas cifras que publicó ayer el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y en cuanto a las pruebas diagnósticas, hasta el día 27 de abril, Venezuela ha realizado 440.966 pruebas diagnósticas para COVID-19, convirtiéndolo en uno de los tres primeros países del continente realizando pruebas diagnósticas. tenemos un número de 14.699 pruebas por cada millón de habitantes y esto tiene mucha importancia porque el mismo director de la Organización Mundial de la Salud cuando se le preguntó qué debía hacerse con el COVID-19, él dijo hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas. Venezuela se encuentra entre los países del mundo, pero específicamente entre los países de este continente que más pruebas diagnósticas han realizado por millón de habitantes, nos hemos ido casa por casa a buscar los pacientes, nos hemos ido en todo el territorio, hemos opinado todo el territorio nacional y hemos hecho pruebas a más de 440.000 personas. En consecuencia apareció el boletín de los impactos socioeconómicos del COVID-19 publicado por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este es un boletín que se eleva a la Organización Mundial de la Salud para establecer cómo han venido atendiendo los países la pandemia por COVID-19. Aquí está casos confirmados de COVID-19 por millón de habitantes y esa es la manera adecuada para poder comparar un país con una población determinada con otro país con una población diferente. Usted no puede comparar por ejemplo el número de casos totales confirmados de los Estados Unidos de Norteamérica que tiene 310 millones de habitantes con Venezuela que tiene 31 millones de habitantes pero sí puede comparar el número de casos por cada millón de habitantes de los Estados Unidos con el número de casos por cada millón de habitantes en Venezuela. Fíjense que Panamá tiene casi 1300 casos por cada millón de habitantes Perú en segundo lugar Ecuador en tercer lugar Chile en cuarto lugar República Dominicana en quinto lugar luego están algunos países del Caribe Brasil en octavo lugar Venezuela con en penúltimo lugar en el sentido de que es el país que menos casos por millón de habitantes tiene solamente superado el número de casos por millón de habitantes mejor dicho en menor número de casos por millón de habitantes por nuestra hermana República de Haití eso quiere decir que hemos ido a buscar los pacientes que la cuarentena está funcionando que le hemos hecho prueba a 440 mil hermanos y hermanas que estamos pendientes de la frontera y que cuando aparece un foco le caemos encima no vamos a esperar que focos como el caso de Pedro González o como el caso de esta empresa de seguridad se sigan extendiendo y se sigan diseminando cuando se evaluó cuando Naciones Unidas evaluó los test por millón de habitantes y es lo mismo que le decía anteriormente para poder comparar en el número de test que hacen países con poblaciones diferentes tiene que compararse el número de test por cada millón de habitantes que esos países tienen miren Venezuela y esto es el número hasta el 24 de abril cuando estamos haciendo 12 mil 500 pruebas por millón de habitantes ya ahorita estamos superando los 14 mil 699 pruebas por millón de habitantes somos el país de América Latina y el Caribe con mayor número de pruebas pero de lejos y esto tiene otra característica cualitativa que no está en este gráfico las pruebas diagnósticas para COVID-19 en Venezuela son completamente gratuitas el segundo país que ha hecho pruebas que es Chile que ha hecho menos de la mitad de las pruebas que ha hecho Venezuela son pruebas que las personas tienen que pagar o se las descuentan de sus seguros privados porque en Chile se paga hasta el modo de caminar y luego ven ustedes el resto de los países así que Venezuela es el país de América Latina y el Caribe con mayor número de pruebas por millón de habitantes y esta es una lámina que aunque es un poquito complicada es muy importante porque esta lámina compara el número de test realizados con el número de casos confirmados explico brevemente si usted hace pocos test seguramente tiene pocos casos confirmados porque no los ha ido a buscar porque no los ha hecho el diagnóstico porque hay una gran cantidad de pacientes asintomáticos que se les han escapado a las autoridades sanitarias pero si en el caso de Venezuela usted ha hecho muchísimos test 14.699 por millón de habitantes y tiene poco número de casos quiere decir entonces que si está funcionando el trabajo que se viene realizando no es que hemos hecho pocos test al contrario hemos hecho muchísimos test y aún así nos hemos mantenido con el menor número de casos de todo el continente así que este es el boletín del programa de naciones unidas para el desarrollo y es altamente auspicioso el trabajo que viene realizando Venezuela que está siendo reconocido por el sistema multilateral y por la organización mundial de la salud para finalizar quiero informar confirmar desde la comisión presidencial para el seguimiento y el combate de la pandemia por COVID-19 que en la mañana de hoy nuestro presidente Nicolás Maduro sostuvo una muy cordial conversación telefónica con el presidente de la República de Suráfrica y presidente pro-témpore de la Unión Africana excelentísimo señor Cyril Rama Posa allí conversaron acerca de las estrategias que cada país ha tomado para enfrentar la pandemia con COVID-19 se acordaron estrategias de cooperación en materia de encuentros vía videoconferencia con expertos de Sudáfrica y con la comisión presidencial para abordar los temas científicos relacionados con el ataque a la pandemia también se intercambiaron opiniones intercambiaron posiciones sobre la contención a la coronavirus el presidente Ramaphosa expresó un gran interés en enterarse de la forma en que Venezuela había enfrentado la pandemia el presidente Maduro le conversó de lo que ya se conoce como el modelo venezolano el uso del tapabocas la cuarentena radical y voluntaria el despistaje amplio y personalizado el uso de la big data para la búsqueda de pacientes asintomáticos o de pacientes que no acudan a los centros sanitarios el arsenal terapéutico suficiente para atender todos los casos y la infraestructura hospitalaria para atenderlo ambos mandatarios acordaron consolidar aún más la acción de su gobierno en los foros multilaterales y para finalizar el presidente Maduro felicitó al presidente Ramaphosa por la manera tan digna cabal y profunda que había con la que venía ejerciendo bien ejerciendo la presidencia pro témpore de la unión africana al pueblo de Venezuela nuevamente nuestro agradecimiento por el ejemplo que están dando al mundo de conducta cívica de disciplina de solidaridad de compasión decirles que todavía no hemos ganado la batalla pero hemos venido conquistando colinas importantes por favor continúen usando el tapabocas por favor mantengamos la cuarentena vienen buenas noticias en materia de flexibilización de la cuarentena en el mismo modo que lo hicimos este pasado día sábado este pasado día domingo perdón y el día de hoy porque como salió tan bien como todo el pueblo respetó esas normas para cuidar que no se convirtiera en ningún tipo de riesgo entonces la consecuencia directa es que el presidente Maduro está evaluando nuevas formas de flexibilización de la cuarentena muchísimas gracias y buenas noches detallada y actualizada la información que hasta ahora ofrece el vicepresidente para la comunicación doctor Jorge Rodríguez cuatro nuevos casos la mayoría de ellos vinculados con casos importados y con el foco de Nueva Esparta también se registra entonces 329 casos por contagio de COVID-19 en el país y una noticia muy importante es que 142 personas han sido recuperadas gracias al protocolo nacional del COVID-19 que se convierte ya en modelo para el mundo 440 mil pruebas ya se registran en el despistaje rápido masivo y personalizado en el territorio reconocido además por el sistema de Naciones Unidas este modelo venezolano que se sigue fortaleciendo y también se sigue fortaleciendo lo que es el sistema del sistema patria como una gran big data que ya se acerca a los 19 millones de inscritos que han respondido a las encuestas de salud así como la nueva encuesta también del COVID-19 y de la cuarentena social todo esto es un intercambio de información que permite también el fortalecimiento de las políticas públicas del gobierno bolivariano para la atención del COVID-19 felicitó también lo que ha sido la conducta cívica además de disciplinada tanto de los padres representantes así como de los niños en lo que ha sido esta franja horaria de la cuarentena social que se ha puesto en marcha y que este modelo entonces se replicará en próximas oportunidades como lo dijo ayer el presidente de la República Nicolás Maduro es un modelo que se fortalece y es un modelo también para el ejemplo ante el mundo con esta información Barry vamos a regresar contigo al estudio adelante adelante